Siempre soñé en tenerte a mi lado y jamás En el proyecto he vivido sin ti Hoy caminé al borde del abismo y caí en una historia sin final Mi fe a Jesús y creo que no estoy bien Vivir de sueños es retroceder Mi fe a Jesús y no puedo entontrarte en mí ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta no puedo Dejar de observar lo que me dices a través de tu mirada Mi corazón se hunde en las espinas Y dejó un recorrido en tu interior Se derramó una lágrima del cielo Mi fe a Jesús y creo que no estoy bien Vivir de sueños es retroceder Mi fe a Jesús y no puedo encontrarme en ti ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta no puedo Dejar de observar lo que me dices a través de tu mirada Dejar las rosas florecer Y tus claveles marchitar ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta no puedo Dejar de observar lo que me dices a través de tu mirada ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta no puedo Dejar de observar lo que me dices a través de tu mirada